de la mañana estamos de regreso con más información y agosto es un mes importante porque se inicia la segunda convocatoria de los jóvenes al servicio militar voluntario y estamos precisamente en nuestros estudios para compartir algunas experiencias y para conocer detalles de esta convocatoria. El mayor Jorge Bernullo Viedo, vocero del servicio militar voluntario, nos acompaña, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. Y también dos jóvenes exitosos, empezamos con el sargento segundo, ya licenciado en armas de comunicaciones, Franklin Fernández Flores. Buenos días. Y también el sargento segundo, Frank Martín Moreno Alburqueque. ¿Qué tal? Bueno, empezamos con usted porque se inicia ya esta convocatoria y hay que hacer un llamado especial a los jóvenes. Obvio, ¿cómo no? En el marco del bicentenario del natalicio del coronel Francisco Bolonesi, un saludo cordial y fraterno del general ejército de Luz Humberto Ramos Sume y agradecerte a ti, Pati, por permitirme la oportunidad en estos breves minutos de difundir la ley del servicio militar, los derechos y beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios? Porque hay todavía algunas dudas, a pesar de que se conocen ya las posibilidades de estudio, de posibilidades de formación también los jóvenes. ¿No se sabe, sobre todo en regiones, dónde acudir cuando se tiene la intención de servir al país? El ejército ha tenido tres pilares fundamentales, que es la educación, la salud y el trabajo. Los beneficios es el acceso al programa nacional de becas. Ellos son la prueba viviente del programa nacional de becas, que te ofrece coberturas de 200 mil soles en carreras universitarias, en institutos hasta de 150 mil nuevos soles. En el servicio militar tienes una capacitación técnico productiva, que está viabilizada por el CAREC. CAREC es el Consejo de Administración de Recursos Eléctricos, que te permite estudiar las brechas eléctricas, te sacan carreras de técnicas productivas, como puede ser operarios técnicos eléctricos en hogares y operarios fotovoltaicos, que te dan un kit de herramientas, una tablet, que es un acceso a la era digital, en las cuales se dan todas las clases que tienen los fotovoltaicos y el acceso al programa nacional de becas, beca Bolognesi. Bueno, súper interesante. Vamos a compartir precisamente las experiencias. Estamos primero con Franklin, ya licenciado. Me comentaba Franklin Fernández. Tú eres licenciado en Armas de Comunicaciones. Sí, soy licenciado en Armas de Comunicaciones. ¿Cómo te cambió la vida la posibilidad de acceder al servicio militar voluntario? Me dio una oportunidad de pensar a futuro. Yo no tenía planes más adelante de terminar una carrera profesional y gracias al ejército, gracias a la beca 18, hoy en día tengo esas expectativas para futuro. ¿Fue una decisión personal? ¿Escuchaste el llamamiento o de pronto tu familia? Fue una decisión personal. Más específicamente, postulé a la beca y gracias a ella, como le digo, ahora sé que mi familia está muy orgullosa de mí por esto. Vamos a hablar luego de todas las posibilidades que se abrieron. Estamos también con Frank Moreno. ¿Cómo fue la decisión de ingresar al servicio militar? Fue una decisión personal porque mi familia es de bajo de recursos. Yo soy de Suiana, Piura, Bellavista. Y no tenía las expectativas también de poder terminar una carrera superior. Y cuando ingresé al servicio militar voluntario, bueno, pude acceder a la beca 18 y ahorita me encuentro estudiando en el Instituto Warner Von Brau, que se encuentra aquí en Lince, que es un excelente instituto con el doctor Linares, que es una excelente persona, que nos trata bien y nos considera como una familia, la familia Von Brau. ¿Cuál va a ser tu especialidad? Computación e informática. ¿Computación e informática? Pero como el instituto es el único que tiene la patente, el Ego Education, viene incluido en lo que es la temática, lo que es robótica educativa. Ah, entonces se amplían también las posibilidades, ¿no? Y también la visión, digamos, de lo que pueden ejercer en el futuro. Mayor, ¿cómo se prepara el camino para estos jóvenes? ¿Hay alguna condición especial, un requisito que hay que cumplir? Efectivamente. ¿Cómo tiene esa información? Efectivamente. Primero, ser voluntario. Tener de 18 a 25 años de edad, no tener antecedentes penales, judiciales, y estar en buena condición física y buena salud. Uno se presenta a las oficinas de reclutamiento o también puede entrar a la página web www.reservas.mil.p o al teléfono 317-1700, anexo 2572, que es la oficina de reclutamiento. ¿Hay oficinas de reclutamiento en todas las regiones del país? En todo el Perú, en las 24 provincias. Así es. Además de la edad y de los antecedentes, ¿hay algún otro requisito? No, ser voluntarios nada más y tener todas esas ganas de cambiar, como estos ejemplos de estos muchachos que tienen toda la disciplina, porque el Ejército Militar, el servicio militar, mejor dicho, te da bastantes valores, valores y virtudes, y ellos son el ejemplo de él. Franklin, conforme han pasado los años, el Ejército es una institución que se ha ido manizando, ha ido cambiando su perfil, y quizás es ese el temor de muchos jóvenes, ¿no? Piensan que cuando van al Ejército, lógicamente hay una disciplina que cumplir, pero quizás opinan que todo va a ser muy rígido. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal? Sí, lógicamente. La mayoría de mis compañeros, amigos y de la gente en particular tiene esa expectativa que el Ejército lo toman como si fuera algo muy malo, lo tienen miedo, ¿no? Pero el Ejército hoy en día es una institución que nos cuida, nos cuida como personas, y muy aparte de ello nos apoya y nos inculca los valores para ser mejores personas y mejores ciudadanos. Ajá. De acuerdo a tu especialidad, ¿qué expectativas tienes para el futuro? Bueno, mis expectativas, yo estudio gastronomía en el Instituto Le Gordomble, que queda en Miraflores. Ah, este chico es un éxito, no solo licenciado en armas, también es experto en la cocina. Va a participar en mi historia. Y mis expectativas a futuro es formar, tener mi propia cadena de restaurantes y ser un chef exitoso. Ah, felicitaciones, te auguramos todos los éxitos. Muchas gracias. Fran, en tu caso, ¿qué expectativas tiene después de concluir tus estudios, satisfactoriamente, imaginamos? En ese momento me encuentro dictando un curso de robótica educativa para niños de secundaria, con el KIC de robótica EB3. Entonces ya te estás abriendo campo, de hecho. Gracias al apoyo del Instituto, sí, eso sí está pasando. Tu expectativa entonces va por el hecho de especializarte más en el área de robótica. Así es. Eso además es una carrera bastante interesante, ¿no? Sí. Un, digamos, un campo, un nicho que todavía falta cubrir. Hay jóvenes que quieren también estudiar y de pronto no hay el centro indicado. Claro, porque todos los institutos que dictan computación informática no tienen incluido lo que es robótica. Así es. Y lo bueno de la robótica es que en la persona usa la creatividad y el análisis para poder resolver los problemas que se nos plantean. Porque hay varios ejercicios que se plantean y tenemos que analizarlo para poder rehacer la programación y poder hacer que el robot haga lo que el ejercicio pide. Bien, Fran. Bueno, son jóvenes que han tenido la oportunidad, la posibilidad y ya se están abriendo camino. Bueno, Mayor Bernu, y coméntenos las fechas para esta convocatoria. Agosto es el mes donde se inicia esta segunda convocatoria del año, ¿no? Sí, es la segunda convocatoria. Es a partir de la quincena de agosto en los centros, oficinas de reclamiento aquí en Lima, en la 18ª Brigada Blindada del RIMAC. ¿Todo el mes? Todo el mes. Comando, Instrucción y Doctrina del Ejército, Primera Brigada de Fuerzas Especiales, Cuartel General del Ejército. Están inscritos, están invitados todos los muchachos, ustedes lo esperan, ustedes son los mejores y déjense la oportunidad de cambiar. La disciplina les va a dar muchos éxitos en la vida. Por supuesto que sí. ¿Hay alguna cifra quizás que tengamos a la mano de cómo ha ido aumentando? Hemos tenido unos indicadores en los últimos años, la beca 18 se creó con fecha 6 de noviembre de 2011, a partir de 2012 hasta el 2016. El píctome más alto lo hemos tenido en el año 2015, con 6 mil beneficiarios y actualmente tenemos 10 mil beneficiarios a nivel ejército de la beca 18. 10 mil, un buen número. 10 mil, 10 mil. ¿En cada convocatoria? No. Anual, ¿no? Anual, o sea, ha ido creciendo porque el ejército trabaja bajo tres pilares, la educación, la salud y el trabajo. Y cuando ingresa el chico, ¿qué se le proporciona, qué se le brinda? Al momento de ingresar se le brinda por ley, es una carrera técnica productiva que te dije el CAREC y el CAREC te da una capacitación en las cuales cuesta 4 mil 800 soles con certificación del CENATI, te dan tu tablet en las cuales te dan tus cursos y te preparan. Para la vida civil. Aparte, te dan tu votación completa de propinas, pasajes, viáticos, te dan todo lo... ¿Implemento, material académico? Todo. ¿La cobertura, entonces? Todo. Es algo excelente porque es una capacitación muy buena, es como certificación de CENATI. Bueno, entonces esperamos que este año también sea exitosa esta convocatoria. Franklin, ¿cuál es tu mensaje a la población? Tú nos hablabas de que estás logrando poco a poco tus metas, tus expectativas, tu familia está orgullosa y esa palabra me gustó mucho porque también el éxito de ustedes, imagino, es el éxito de su entorno, ¿no? Y su familia se siente también satisfecha con lo que ustedes van logrando. Pero, ¿cuál es tu mensaje para esos jóvenes que están indecisos, quizás no saben qué hacer o no tienen posibilidades ahora de estudiar una carrera universitaria, pero está el ejército también como una herramienta importante para su vida? Bueno, el mensaje para todos los chicos del país es que tomen la decisión ya, que las puertas de las Fuerzas Armadas están siempre abiertas y que ahora gracias al ejército hay una oportunidad digna de ser un profesional más adelante. Fran, en tu caso, un mensaje también para esos jóvenes que te están viendo. Claro, que la decisión depende de ustedes, muchachos, a los finales nosotros somos los únicos responsables sobre las decisiones que tomamos en nuestra vida y creo que una iniciativa para seguir adelante y ser mejores en futuro es ingresar, si es que no tienen los medios, ingresar al ejército. El ejército no es una entidad que algunos creen que es algo de qué tenerle miedo, pero como era antes, ahorita ya el ejército ha cambiado para bien y es un beneficio para todos. Bien, Fran, ¿tú llegaste desde Suyana o tienes todavía familia allá? Toda mi familia está allá, solamente yo estoy viviendo acá. ¿Y tu expectativa es regresar? ¿O quizás? Regresar más adelante, pero ya con la tecnología avanzada para allá también modernizar. Hay mucho que hacer en las regiones, ¿no? Cuando uno quizás tiene otras posibilidades ya te da también esta apertura al mundo y hay que necesitar también esta instrucción necesaria, el apoyo de autoridades para salir adelante. Gracias, jóvenes, por estar aquí y éxitos en sus carreras, están avanzando muy bien y además con funciones alternativas, ¿no? Ya tenemos un chef que va a participar en Mistura, así que les estaremos visitando. Gracias a usted también, Mayor, por estar aquí, Jorge Bernúllo Viedo, vocero del Servicio Militar Voluntario y, bueno, éxitos en lo que se viene. Gracias. Muchas gracias, señora. Vamos a irme.